Con Ese necio corazón no me deja ni pensar Si soy de piedra o de barro no lo sé Quiero te amo, solo tuya y soy fiel Y tú siempre estás buscando otra mujer No inventes, no inventes, que equivocada estás Quizás otro hombre se encuentre por ahí No inventes, no inventes, que equivocada estás Tal vez te cansaste de mi tranquilidad Lo que me reclamas tú lo haces ahora ya Son viejos trucos de machos mentirosos Todas tus traiciones verás que pagarás Esclavo de pasiones dime toda la verdad En ti yo encuentro todo lo que soñé Amor y cariño no me hace falta a mí De que tú te quejas si todo te lo doy Olvida tus penas y vamos a dormir No me mientas más, no te voy a permitir Amas a la que se te ofrece por ahí Repartes tu cuerpo y no rindes ya no más Ahora quiero otro hombre que me ame de verdad Son cosas de juegos, tú lo sabes muy bien Mujer permanente, solo tú perdóname Son cosas de juegos, tú lo sabes muy bien Mujer permanente, solo tú perdóname Música 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 Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo Niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica prevenciosa Chica vanidosa Dueña eterna de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Música Música Si el cigarrito se te ha apagado No lo vuelvas a prender Si el cigarrito se te ha apagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Música Te vienes buscando que se te ha perdido Aquí ya no hay nada Nada para ti Ya no llores más Sigue en tu camino Tú así lo quisiste Cuando me dejaste aquí Y ahora vuelves pidiendo Que ya no haya rencor Que el sentimiento gana batalla Si hay amor Yo te contesto que las heridas Nunca se cierran cuando hay traición Que con el tiempo se olvida todo Yo me he olvidado Yo me he olvidado ya de tu amor Que vienes buscando que se te ha perdido Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Nada para ti Ya no llores más Sigue en tu camino Tú así lo quisiste Cuando me dejaste aquí Y ahora vuelves Porque tienes que darte muy sola Y ahora vuelves Porque en la vida nadie te añora Pero ya es tarde Me he jurado Y me gané a la soledad Y hoy prometo que a mi lado Nunca, nunca volverás Entregándoles lo mejor de mí Anthony, Anthony Jara ¿Qué vienes buscando que se te ha perdido? Aquí ya no hay nada Nada para ti Ya no llores más Sigue en tu camino Tú así lo quisiste Cuando me dejaste aquí Y ahora vuelves Pidiendo que ya no haya rencor Que el sentimiento gana batallas Si hay amor Yo te contesto que las heridas Nunca se cierran Cuando hay traición Que con el tiempo se olvida todo Yo me he olvidado Ya de tu amor Oh, 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 oh Y ahora la pena Ya de tu amor Y ahora me dejaste aquí Y ya no hay nada Y ahora me dejaste es Tirando tus fotos vienen recuerdos, bellos recuerdos de nuestro amor Besos y abrazos de enamorados, con ilusiones puras del alma Y hoy no estás más junto a mí, es difícil entender Después de amarte así, hoy me quedo sin tu amor No, 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 por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo, fue tan bonito no puedo olvidarlo Yo solo soy nostalgias del pasado, por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo, fue tan bonito no puedo olvidarlo Yo solo soy nostalgias del pasado Música Para ti negrita linda, búscame Anthony, Anthony cara Nunca podrás olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te encontraré, dentro de tu mente Nunca supiste quererte, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien, tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame Si te sientes mal, si tú quieres llorar Búscame, búscame, búscame Te amé demasiado, pero no supiste corresponder Si te vas, te deseo buena suerte Y si no encuentras amor, llámame, búscame Y vuelve con mucho sabor Anthony, Anthony Jara Música Te quiero a ti y tú a mí, yo sé que tú no eres feliz Se equivocó tu corazón al entregarse a ese amor Te quiero a ti y tú a mí, yo sé que tú no eres feliz Se equivocó tu corazón al entregarse a ese amor Música Si entre los dos ya no hay amor, entreguense su libertad No sufras más amorcito, yo te daré felicidad Si entre los dos ya no hay amor, entreguense su libertad No sufras más amorcito, yo te daré Ya sabes qué chiquitita ¡Ey, ey, ey, ey! Música Sepárate de él, vente conmigo No te quieren, yo sí te amo En mi casita hemos de estar En mi casita hemos de estar, ni un cariñito te ha de faltar Todos los días te voy a dar Amor y más amor Música 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 Oye Calavera Oye Calavera, ¿por qué estás llorando? Por el apetito Por el apetito de esa mujer Oye Calavera, ¿por qué estás llorando? Por el apetito de esa mujer Párate de eso Ojalá Calavera, no te derrumbes por un querer Si te ves llorando, se te va a reír Porque esa mujer te ha hecho sufrir Párate de eso Ojalá Calavera, no te derrumbes por un querer Si te ves llorando, se te va a reír Porque esa mujer te ha hecho sufrir Y vuelvo con el mismo sentimiento Pero con más sabor Música Llorarás, cuando te des cuenta el amor que perdiste Sufrirás, te buscarás Y luego te arrepentirás Y clara Yo soy Antoni, Antoni Cara Música Se acabó el amor Se acabó el dolor Todo el sufrimiento Tanto que lloré Se acabó el amor Se acabó el dolor Todo el sufrimiento Tanto que lloré Música Música Tú me abandonaste En mí te olvidaste Tú me humillaste Y me despreciaste Tú me abandonaste Tú me abandonaste De mí te olvidaste Tú me humillaste Y me despreciaste Pero sé que un día Cuando te des cuenta De lo que has perdido Te arrepentirás Pero sé que un día Pero sé que un día Cuando te des cuenta De lo que has perdido Te arrepentirás Por tus caprichos mujer Perdiste mi cariño Perdiste mi cariño Te lo dice Antoni, Antoni Cara Música Por tus caprichos Mujer por tus caprichos Por tus caprichos Perdiste mi cariño Yo sé que nunca Jamás tú me has querido Que fui un juguete No más de tus caprichos Es una nena Que seas tan caprichosa Por ser tan bella Te crees una diosa Tú sabes bien Que te amé más Que a mi vida Pero mi amor Se acabó Por tus caprichos Tú sabes bien Que te amé más Que a mi vida Pero mi amor Se acabó Por tus caprichos Música 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 Y vuelvo a ocupar mi lugar A pesar que estoy subiendo a solas Condenado a vivir sin ti Tu recuerdo Tu recuerdo está siempre conmigo Desde el primer momento En que te vi Tu recuerdo está siempre conmigo Desde el primer momento En que te vi Los días más bellos Los días más bellos de mi vida Son aquellos que contigo pasé Yo no puedo dejar de quererte Por eso siempre te amaré Yo no puedo dejar de quererte Por eso siempre te amaré Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Como resulta por ti toda la vida Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Aunque ya no vuelvas a quererte Nunca te voy a olvidar Oye DJ Súbele tu lumen hermano Anthony Anthony Jara Oiga Bessy Venga me cuento un chisme Bessy Venga venga Anthony Jara Ha sacado una linda música Bessy Venga bailar Venga bailar Super posi Bessy Yo con mi mano encendí Este vuelvo en que ardo y quemo Yo confesión el veneno Con que la muerte me di Yo confesión el veneno Con que la muerte me di A nadie acuso ni condeno Yo mismo encendí el volcán Alimento con la pan Este vuelvo en que ardo y quemo Alimento con la pan Este vuelvo en que ardo y quemo Para que goce mi gente De la costa, sierra, oriente Y galápagos de mi ecuador del alma Anthony, Anthony Jara Música 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 Y seguimos haciendo bailar A mi linda gente de Ecuador Y el mundo entero Con el hígado del sentimiento Anthony, Anthony Jara Música 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 Por la forma en que me miras Cuando estoy cerca de ti Puedo decir que me amas Por la forma en que actúas Cuando alguien te habla de mi Puedo decir que me extrañas Y yo también A pesar que estoy tan cerca Y tan lejos a la vez A pesar que tienes dueño Mio será tu querer Sobre todas las cosas No te olvidaré Y no te olvidaré Porque prefiero mantener esta ilusión Que representa para mi el más puro amor No, no te olvidaré No, no te olvidaré Y no te olvidaré Porque llegaste a lo más profundo de mi ser A donde nadie más pudo llegar No te olvidaré No, no te olvidaré Y pensar Y pensar Y pensar que tu amor Haya sido mío Y hoy Hoy me resulta pasajero Qué ironía la de esta vida Hoy extraño Ayer dueño Anthony, Anthony Jara Anthony, Anthony, Anthony Jara Recordando aquel tiempo de la milicia Cuando yo era chiquitito Todas me querían besar Cuando yo era chiquitito Todas me querían besar Ahora que estoy grandecito Ni pidiendo quieren dar Ahora que estoy grandecito Ni pidiendo quieren dar Ama mía señorita Yo seré su huacicama Ama mía señorita Yo seré su huacicama Pero con la condición Que le dormire en su cama Pero con la condición Que le dormire en su cama LBP es como nopes Real y medio no más costopes LBP es como nopes Real y medio no más costopes Si algo más ha valido Un susto no más ha sido Si algo más ha valido Un susto no más ha sido Y como me nena la rabanilla Mi gente de Ecuador Estaba Santa Teresa Sentada en un alto pino Estaba Santa Teresa Sentada en un alto pino Y el pobre Toma de Aquino Rascándose la cabeza Y el pobre Toma de Aquino Rascándose la cabeza Zapatea menudito Dale duro contra el suelo Zapatea menudito Dale duro contra el suelo Que si se acaba el zapato Yo seré tu zapatero Que si se acaba el zapato Yo seré tu zapatero Alzando la putusaya Meneando la rabadilla Mostrando la maravilla Mirando hasta la rodilla Haciendo como el zapato Que chiqui chiqui chay Haciendo como el zapato Que chiqui chiqui chay A ver Y haga como el zapato Chiqui chiqui chay Y otra vez como el zapato Ahora si Chiqui chiqui chay Ingenier Ingenier Testió Tabalo Johnny Oña LVTES Como Notes En tribal Ecuador estoy Antony Antony Jara Roberto Carlos Bastidas DJ DJ